Hola, soy Félix Cubillo, soy agrónomo y más o menos hace un año empecé en Instagram a publicar información sobre lo que hago como agrónomo a cargo de un huerto de paltos, también tenemos cítrico y creo que es importante ya dar el siguiente paso y poder hacer vídeos más largos donde mostremos a la gente qué es lo que hacemos día a día, cómo logramos producir los alimentos que después van a llegar al supermercado y ustedes los van a poder comprar y llegar a su casa. ¿Cómo nace esta idea? Obviamente veo otros perfiles, otros profesionales del mundo de la agricultura que comparten su información día a día, la suben a YouTube, Instagram, TikTok hoy día, también tengo un perfil ahí. Pero en el fondo es poder entregar esta información para que la gente de alguna manera se familiarice y se acerque al campo y se dé cuenta de la importancia que tiene la agricultura en la alimentación de la gente en cómo también las labores día a día que nosotros hacemos van a enfocar a tratar de mantener los huertos lo más saludable posible, que se produzca fruta de calidad, en abundancia, controlando costos. La dinámica completa es muy grande. Por lo tanto, este es mi primer vídeo donde me presento y les voy a ir mostrando día a día más o menos lo que se hace acá en el campo y cómo logramos llegar, como ya les dije, con la fruta hasta los lugares donde ustedes la compran. Y todo lo que hay detrás, o sea, todos los manejos que uno hace en el campo, todas las aplicaciones, la gente, un tema súper importante cómo tratamos con ello, la disponibilidad que hay hoy día, o la poca disponibilidad en realidad que hay. Y así, vamos a ir, ojalá sea un proyecto que crezca, que la gente se interese, que quiera saber cómo funciona la agricultura en su país. Obviamente yo estoy en Chile, en la quinta región. Y obviamente si esta cuestión prende, poder también visitar otros campos, otros cultivos, y que la gente vaya viendo el día a día de las labores diarias. Así que nada, hoy día les voy a mostrar incluso qué es lo que estamos haciendo en este minuto para poder ir mejorando el campo. Una de las cosas que nosotros tenemos en este campo, con la que hemos lidiado todas las temporadas y uno de los problemas más grandes, es el tema del control de las malezas. Voy a dar vuelta a mi cámara para que puedan ver cómo están las malezas en este sector. Como pueden ver, tenemos mucha maleza que está creciendo, y esto hay que controlarlo. En el caso nuestro, lo vamos a controlar manualmente primero, antes de meternos con los químicos, que vienen después, es una herbicida, que vamos a aplicar después del suelo. Obviamente también, otras de las cosas que van a aprender acá, son los problemas productivos que logramos, que tenemos. O sea, este huerto tiene más de 15 años de edad, es un huerto que ya está diciendo adiós. Entonces, obviamente, si tú haces todos los manejos que corresponden, obviamente el palto te va a aguantar por muchos años. O sea, la persona que quiere tener un palto en su casa, le puede durar eternamente. Pero acá estamos a un nivel intensivo. Este es un cultivo que nosotros queremos explotar fuertemente, queremos sacar las mayores producciones posibles, por lo tanto hacemos hartas cosas que estresan a la planta. De hecho, todas las plantas que están arriba, que se ven allá, vamos a subir un poco la cámara. Son plantas que también tienen problemas, es una zona muy rosgosa, es una zona con mal drenaje, que hemos tenido problemas de riego, hemos tenido problemas de maleza, tenemos problemas porque no podamos todos los años como corresponde, por lo tanto hay madera que no se renueva. De poco ahí les voy a ir mostrando todo lo que hacemos para que puedan saber sobre este cultivo. Hay hartos mitos y hay hartas cosas relacionadas con el cultivo de la palta, así que también se los vamos a ir mostrando. Les voy a seguir mostrando un poco el tema de las malezas. Hay una, esta planta destacada le llaman higuerilla, y es terrible lo que crece, lo que se reproduce y nos genera problemas. Tiene un tallo, que pueden ver ahí, muy grueso, cuesta mucho cortarla, y la tenemos en toda la zona. Realmente los palto, perdón, no están en las mejores condiciones de lo que ya les contaba. Pero hoy día la batalla es contra esto, contra la maleza. Tenemos un grupo de gente trabajando arriba para limpiar esto, después metemos a Airbusier y tratamos de ir dando la vuelta, recuperando el campo de la mejor manera posible. También en algún minuto les voy a contar qué es lo que pasó allá. Voy a presentar a Guatón. Ya, este compadre llegó hace... Este bol nació acá, con el Guatón y el Caleuche. Son los dos hermanos. Le venden a la mamá de vuelta, perros más maldadosos que estos no hay. Este bol sonríe saliese en el mundo. A Guatón, no tengo ni pensado. Me pueden escuchar los machetazos a la gente trabajando para limpiar el... No, no tengo ni pensado. Les voy a contar un poco más también de cómo nació... Bueno, ya les conté un poco más o menos de cómo nació la idea. Ahora, cuánto tiempo llevo haciendo esto. Llevo manejando este campo cuatro años. Partí por ahí del 2017. Nunca se me había ocurrido empezar a grabar videos para mostrar un poco lo que se hace. Obviamente esto es como también una tendencia. O sea, la gente hoy día está más preocupada y comparte su información en las redes sociales. Así que va como un poco de la mano. Y también porque me ha costado encontrar contenido de otros agrónomos o productores donde les cuenten como el día a día. Como desde primera persona, cómo se hacen las cosas en el campo. Cómo van saliendo los trabajos, también las panas, los problemas. Cómo se dan solución. Más o menos el ciclo completo del año en todas las actividades que nosotros realizamos. Así que eso va a ser un poco también la idea. Poder ir medio a medio tratando de contextualizar un poco cómo se hacen las cosas. Por qué se hacen, principalmente. Y cuáles son los resultados esperados de todo lo que uno va haciendo. En el camino obviamente vamos a tener muchos chascarros, errores, problemas que no se van a poder solucionar. Obviamente también voy a disculparme si alguna de las tomas no son las mejores. Creo que guiar la cámara y tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo en paralelo va de alguna manera dificultar un poco la pega. Demostrarles a ustedes cómo funcionan las cosas. Pero bienvenidos. Ojalá de verdad les gusten los videos. Se suscriban a este canal para empezar a conocer el mundillo de la fruticultura. Hay mucha información por ahí. Obviamente no soy un pionero en esta cuestión. Pero sí creo que va a ser importante conocer de primera mano cómo se hacen las cosas. Saludos.